Música Yo empecé trabajando en los festivales allá en Santiago, en Añatuya se hace un festival grande, festival de la tradición, y empecé a presentar ahí los trabajos, vi que tuvo aceptación, así que empecé a meterme más de lleno en esto, ¿no? Decime el procedimiento. Nosotros en la lámpara que estamos haciendo, trabajamos en Algarrobo, Quebracho y Cardón. Las pantallas las hacemos en alpillera, lienzo, semillas, y todo el trabajo empieza allá en el campo, en el monte, buscando, seleccionando la madera, y bueno, de ahí empezar a ver qué es lo que se puede hacer. Y después viene el lijado, la pintura, y así. Así. El trabajo final es muy lindo, pero además de lo que vendría a ser algo como cosas grosas, también hay cosas chiquitas, que también es del cardón. Sí, hacemos cosas chicas, por ejemplo, cenicero, hacemos cuadros, hacemos portasretratos. Sí, se le busca la vuelta, algo siempre sale. ¿Trabajándolo en el momento que todavía no ha endurecido? No, no. Nosotros siempre lo buscamos seco, no matamos la planta. Buscamos la que está seca, porque el cardón a los 80 años se seca solo. Ese es el periodo de vida que tiene, a los 80 años se seca en pie. Entonces, ahí nosotros vamos, lo buscamos. Y desde la dirección, yo creo que cuando armaron esto un día, hace 12 años atrás, dijeron, y vamos a ver qué pasa con los artesanos. Y a partir de eso, esto ha ido creciendo hasta hoy, que me parece una cosa fabulosa. Sí, más que a ver qué pasa con los artesanos, creo que fue una política pública, una política cultural del municipio, acompañar a todos los movimientos y a todo lo que tenía que ver con los procesos culturales de una ciudad. En este caso, también los artesanos. Y hoy ya llega la décima segunda edición, siempre con este éxito, con este clima, con la cantidad de artesanos que vinieron, con los talleres municipales acompañando también, con el ciclo de espectáculos permanentes, donde hay una diversidad y una variedad de espectáculos que hacen también al complemento de esta fiesta, que hace que sea una fiesta de la comunidad. Ya es una pertenencia. Bueno, y eso tiene que ver también con ciertas decisiones con respecto a lo que es la política en una ciudad. Y esta política cultural, que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con el desarrollo local, que tiene que ver con la cultura de una ciudad, del cómo somos, bueno, la forma de ser es esta, ¿no? De encontrarse, de estar todos los vecinos juntos, de todos lados, de recibir gente también de afuera, porque también hay gente, mucha, que viene de otros distritos. Y bueno... Y es más lejos, yo justamente le hice una notita a gente de Santiago del Estero con el tema del cardón, por ejemplo, o de Mar del Plata, con el tema del pescado. Realmente, te digo, no lo podía creer, que ya están integrandose al país. Totalmente. Yo creo que, bueno, San Fernando tiene estas características de pueblo que lo hacen de alguna manera muy particular y muy singular. Y uno, lo único que hace es acompañar estos procesos de la mejor manera posible, con responsabilidad, con compromiso, que eso es muy importante. Y bueno, aquí estamos acompañando a los artesanos, que hoy ya estaba finalizando. La verdad, muy contentos. La cantidad de gente que hay, es increíble. Yo recién me subí al escenario, era impresionante ver el panóptico desde allí arriba. Y bueno, realmente fue impresionante. Yo digo, familia, que esta es la otra parte, ¿no? Familia. Sí. Digo, que esta es la otra parte que reúne todo. Bueno, y eso tenemos que rescatarlo. Creo que eso es muy importante porque hay mucha familia. Y eso, no sé, en los medios no aparece eso, ¿no? No hay con qué pagar. No, 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 en los medios aparece permanentemente todo lo negativo que tiene un pueblo. Y hoy acá el pueblo se está mostrando en familia, en forma armoniosa, encontrándose. Y creo que eso es muy, pero muy positivo. Seguramente hay muchas cosas por ajustar y muchas cosas por ver, porque uno no le hace esquivo a todas las problemáticas que tiene dentro de una ciudad. Pero eso también hay que decirlo, ¿no? Y hay que decirlo también. Una ciudad donde se encuentra, una ciudad donde es, bueno, por ahí Jauretche decía que hay que rescatar de alguna manera la alegría de un pueblo, ¿no? Y además, te decía, y como cierre, hasta me gustó el tema de la seguridad. Una seguridad en la que la policía está caminando entre medio de la gente, nadie se molesta. Totalmente como tiene que ser, ¿no? No desde el lugar ni de la represión, ni de la sigo caminando, para nada, cuidando el orden, que eso me parece muy importante. ¡Gracias! 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 Gracias.